la diferencia de este trailer y este que está aquí es que las gomas son separadas de 12 este trailer es inlegal en california y conérico la diferencia es que en este tú no puedes cargar 40 mil libras atrás pero adivinen que en este sí puede cargar 40 mil libras atrás o alante